Dale! Dale, montedito al favorante, eh! Buenas tardes, Che! Nosotros somos Lutura, Loco! Buenas tardes a todos, Loco! Vamos, Loco! Venga para acá! Si! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡L prefiera! Buenas servilletas, muchachos. Muchachos, una servilleta por ahí, una servilleta, un papelito. Gracias a enterrados vivo fanzine por invitarnos a la fecha. Está con ese tiempo tan grande como es el cumpleaños de Ovaldo, pero se pudo dar igual. Acá estamos y el sol salió. Muchas gracias a todos los que están acá, dándonos bola ahora, en estos momentos. Muchas gracias. ¿Estás pasando bien? Está linda. Mejor así. Vamos a subir un poco. Vamos con algo nuestro. Ahora voy a comentar cómo es la cosa. Este es un fuerte difusión de nuestro primer tema que estamos haciendo ahora, que se llama inflación. Va a ser de acá. Estoy de por ustedes, loco. Espero que les guste. Es una mierda vivir en esta situación, pero vosotros... Nos cerramos y cantamos inflación, loco. Espero que les guste. Ahora sí, con más boca. ¡Fuera! ¡Inciación! ¡Fuera, inflación! ¡Fuera, inflación! ¡Fuera, inflación! ¡Fuera, inflación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!